Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy de manera virtual. Agradezco muchísimo el espacio y sobre todo la presencia de nuestros ponentes que hoy nos van a presentar las plataformas de innovación y desde luego la participación de nuestro director general de innovación, servicios y comercio interior. Es para mí un gusto estar en este evento ya que es un motivo de celebración para todas y todos los que deseamos dirigir a nuestro país hacia el futuro y colocarlo a la vanguardia, donde la innovación y la digitalización permitirán lograr un desarrollo económico más justo, incluyente y diversificado para que nadie se quede atrás. El objetivo de este evento es mostrar la oferta de servicios y la funcionalidad de las plataformas de innovación apoyadas por la Secretaría de Economía y desarrolladas por organizaciones de diferentes sectores para fortalecer el ecosistema de innovación en México. El objetivo de estas plataformas, por un lado, es invitarlos a todas y a todos los que nos escuchen, porque el objetivo de estas plataformas principalmente es para ayudarlas, para incentivar la vinculación entre la industria, la academia, el gobierno y fortalecer las capacidades productivas de las pymes, lograr acceder a nuevos mercados e incrementar la transferencia de tecnología. Y desde luego, desde luego, de conocimiento, así como la digitalización de los procesos. Sin más, le cedo la palabra a nuestro director general de innovación, servicios y comercio interior, al licenciado Juan Carlos Altamirano, para que nos dé unas palabras de bienvenida y un mensaje de la Secretaría de Economía. Adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias, estimada Damaris. Pues un placer estar con todas ustedes, con todos ustedes. Muy buena tarde a todas y todos. Pues realmente, poco que decir después de esta introducción que dio mi compañera Damaris. Simplemente recordar que en la Secretaría de Economía, desde la dirección, desde el rumbo que marca la secretaria Tatiana Cloutier y, por supuesto, en la Secretaría de Industria y Comercio, el ingeniero Héctor Guerrero, nos regimos bajo tres pilares estratégicos, que son innovación, diversificación e inclusión. La innovación la entendemos como un elemento y punto central que nos permite desarrollar y transformar actividades y al ser humano en sí. La diversificación son las acciones que nos brindan, que nos brinden de manera heterogénea, llegando a más, a toda la población y tratando de llegar cada vez a más, a más población y, por supuesto, a todas las regiones. Y la inclusión, bueno, pues no entenderíamos nuestro trabajo sin la inclusión. Tomar en cuenta a todas las comunidades, particularmente a las más desprotegidas, históricamente rezagadas y sectores vulnerables como pueblos originarios y mujeres. Y bajo estos tres pilares estratégicos se dio a conocer a principio de año el plan de reactivación económica mediante cuatro ejes que buscamos transitar a una economía del conocimiento para que nadie se quede atrás. Estos cuatro ejes son el primero, mercado interno, empleo y empresa. El segundo, fomento y facilitación a la inversión. El tercero, comercio internacional. Y el cuarto, regionalización y sectorización. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde empujan? Hacia sectores como mujeres, comunidades originarias. A todas las regiones del país estamos tratando de llegar. Jóvenes, MIPIMES y digitalización. Son esas nuestras verticales importantes, nuestros objetivos y precisamente es relevante porque este lanzamiento de plataformas de innovación ataca directamente a esos sectores. Entonces, creemos que esto es mucha ayuda, sobre todo informar, socializar que existen estas plataformas y lo más importante, que están al servicio de la comunidad. Que fueron pensadas precisamente para servir a las y los mexicanos. Sin más, les dejo ya con la presentación para que entendamos, para que conozcamos más y mejor cada una de estas plataformas. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos, por estas palabras y reiterar que precisamente estas plataformas fueron diseñadas y desarrolladas para todas y todos los mexicanos. Pues como saben, en México, al igual que el resto de las economías globales, estamos enfrentando diversos retos y nos estamos sobreponiendo de los complicados momentos que hemos vivido derivados de la pandemia. También ante la creciente y acelerada transformación digital que estamos observando en todo el mundo, como sabemos, crea valiosas oportunidades para mejorar la productividad de las empresas, especialmente, ya lo mencionaba nuestro director general, el enfoque hacia las MIPIMES, hacia las mujeres, hacia el enfoque hacia el sur sureste y desde luego a comunidades originarias. Por ello, resulta importante e imprescindible impulsar políticas públicas que contribuyan a generar condiciones óptimas para la inversión, el crecimiento y el empleo en México y sobre todo también atraer el apoyo de empresas tractoras capaces de impulsar la transferencia de tecnología en nuestro país. Desde luego, estamos trabajando de manera coordinada con la academia, con la industria, con las empresas bajo las siguientes premisas. En primer lugar, necesitamos la participación de todos los agentes que integran el ecosistema de innovación. Estamos trabajando bajo soluciones específicas para cada una de las distintas regiones del país, desde luego con el especial enfoque y énfasis en el sur sureste, lo anterior conforme a vocaciones productivas regionales. También estamos trabajando respecto a fortalecer el talento humano para ayudar a los trabajadores a la preparación hacia su transición a esta transformación digital. Es fundamental para lograr esto, el apoyo de empresas globales para que las pymes logren su transición ante esta nueva revolución industrial. Por ello, desde la Secretaría de Economía, por medio de la Estrategia de Innovación, en primer lugar, buscamos fortalecer todas las regiones y a todos los sectores de nuestro país para que los beneficios del progreso económico lleguen a más mexicanas y mexicanos y que nadie se quede atrás. También estamos trabajando en la integración de cadenas globales regionales y globales de valor y desde luego también la creación de talento humano creativo, flexible y altamente especializado, capaz de desarrollarse en empleos que requieren un nivel más alto de conocimiento. No podemos permitirnos quedar relegados de las grandes tendencias tecnológicas ni resistirnos al avance tecnológico. Por ello, hemos apoyado e impulsado la creación de cuatro plataformas tecnológicas de innovación que permiten fortalecer el ecosistema de innovación mexicano y que contribuyen a la implementación de la industria 4.0 mediante la digitalización de servicios y procesos. También con estas plataformas buscamos incentivar la vinculación entre la industria y la academia para fortalecer las capacidades productivas de las pymes y desde luego que se convierta en una oportunidad para ellos lograr acceder a nuevos mercados e incrementar la transferencia de tecnología y conocimiento. Sin más, les cedo la palabra a nuestro primer ponente para que nos platique de su plataforma, Ligmi. Por favor, adelante, Víctor Sánchez, presidente de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología México AC. Adelante. Muchas gracias, Damaris, y muchas gracias a la Secretaría de Economía por esta oportunidad que nos dan a la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica en México presentar Ligmi, una plataforma creada para fortalecer la vinculación en la industria 4.0 en México. Si ustedes están interesados en conocer más acerca de la industria 4.0 en México, si están buscando identificar quiénes son las universidades, centros de investigación que desarrollan tecnología de la industria 4.0 en México, o si están buscando identificar o proponer necesidades específicas para la industria 4.0, Ligmi es una opción que pueden ustedes visualizar para sus necesidades. La Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica en México tiene un objetivo muy claro que es impulsar la innovación a través de la transferencia tecnológica en México, y Ligmi es una herramienta que justamente ha sido diseñada con este objetivo hoy en una primera fase, trabajando en los sectores textil, moldes y troqueles y tecnologías de la información. Tres sectores muy importantes en el país, en donde la cuarta revolución industrial hoy está generando un efecto importante de competitividad y de productividad a nivel mundial, y donde necesitamos que justamente este tejido empresarial en estos sectores incorpore estas nuevas tecnologías, identifique a los aliados clave y pueda generar esa vinculación que le permita desarrollar nueva tecnología y atender mercados globales. Vamos a presentar este video que resume en un minuto y medio las características de Ligmi. Big Data, Internet de las Cosas, Impresión 3D, Automatización, Robótica e Inteligencia Artificial. La cuarta revolución industrial ya ha comenzado. ¿Estás preparado? Frente al desafío de integrar las tecnologías que están transformando la industria, las mentes innovadoras y emprendedoras requieren de plataformas que les permitan vincularse con inteligencia y eficacia con actores estratégicos en el campo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para concretar proyectos, expandir mercados y así impulsar la evolución de la sociedad en conjunto. Presentamos el nuevo Hub de Transferencia de Tecnología 4.0, Ligmi, un ecosistema virtual que facilita la inserción de tecnologías en las actividades productivas de México. Su plataforma digital interactiva vincula las necesidades tecnológicas del sector productivo con los generadores de tecnología más destacados del país. Utilizando un algoritmo diseñado para identificar sinergias y calcular la similitud entre los perfiles registrados, Ligmi permite generar relaciones de alto valor estratégico entre demandantes, ofertantes y habilitadores de tecnología para facilitar la adopción y transferencia de nuevas herramientas tecnológicas. Además, Ligmi brinda herramientas de vinculación, información relevante sobre tendencias, al igual que servicios como publicaciones de eventos y desarrollos tecnológicos que cubren las necesidades del mercado. Regístrate, descubre y conecta con los actores más relevantes de la industria 4.0 en México. Ligmi, liderando la evolución de la industria a través de la innovación colaborativa. Ligmi es una plataforma que justamente está enfocada a fortalecer la vinculación entre ofertantes, demandantes y habilitadores. En un sector que justamente está evolucionando rápidamente, como es la integración de tecnología en la industria 4.0. Para esto, la red OTT México ha diseñado esta plataforma que es gratuita para todos los usuarios y que está ya abierta desde hace un año y medio, generando una interacción con diversos usuarios en el ecosistema. Este es el sitio web. Voy a realizar una navegación para mostrarles cómo funciona la plataforma. Si tú eres un usuario, puedes registrarte, puedes visitar la información que hoy tenemos en Ligmi. Y el elemento principal, el corazón de la plataforma, es sin duda alguna nuestro explorador. Hemos diseñado un menú interactivo y ágil que permite a los usuarios seleccionar tres elementos. ¿Qué segmentos de la industria 4.0 deseas analizar? ¿Estás buscando Internet de las cosas? ¿Estás buscando Big Data o robótica? ¿En qué región del país te encuentras o dónde estás buscando aliados estratégicos que te permitan justamente aportar información? ¿Y qué tipo de necesidad o qué tipo de información estás buscando? ¿Quieres proponer o quieres buscar que hay ofertas tecnológicas en la plataforma? ¿Quieres identificar qué necesidades plantean las empresas para atenderlas directamente? ¿O qué tipo de aliados puedes encontrar? A partir de este menú interactivo, el usuario puede justamente identificar una serie de fichas en donde podrá acceder a cada una de ellas, encontrar un resumen de la información que la ficha posee y encontrar los datos de contacto del usuario. Tenemos también esta base, esta barra dinámica que tiene un algoritmo que reconoce preferencias del usuario para poder interactuar. También lo que hemos integrado en la plataforma son elementos que permiten al usuario aprender más sobre industria 4.0. Tenemos un blog de noticias que justamente va integrando información relevante, casos de éxito, reportes, una sección de eventos donde ustedes mismos pueden proponer sus eventos ligados a 4.0 de otras plataformas similares, igual a las que hoy van a estar presentando de universidades o de empresas y también un segmento de tendencias donde podrán ustedes descargar estos reportes internacionales sobre lo que está pasando en industria 4.0 en diversos elementos. Esta es la plataforma de LinkMe, una plataforma que como les digo está diseñada para que si eres una empresa y quieres identificar aliados estratégicos, puedas ingresar y contactarlos. Puedas subir tus necesidades específicas. Si eres una universidad, un centro de investigación, colocar tu portafolio, tus servicios, tus capacidades y promoverlas de manera interactiva con otros usuarios. Si eres un investigador, un estudiante o de la sociedad que estás buscando aprender más de industria 4.0, entrar a LinkMe, interactuar con la plataforma y estar en contacto con otros agentes. La plataforma de LinkMe tiene ya, como lo mencionábamos previamente, un año y medio de desarrollo en México. Hoy en día tenemos alrededor de 500 usuarios ya registrados en las industrias y en los sectores que hemos mencionado previamente. Existe ya un inventario de 150 fichas enfocadas a los tres sectores estratégicos que hemos mencionado y estamos planeando para 2022 integrar nuevos sectores que son relevantes en México en donde podemos justamente utilizar la plataforma. La dinámica que hemos visto en los últimos meses nos ha mostrado y validado el interés de los usuarios en encontrar información relevante. Tenemos alrededor de 3200 visitas ya registradas en nuestros estadísticos y también casos de éxito sobre vinculaciones o links, como le llamamos justamente Linkear y de ahí el nombre de la plataforma que tenemos, que nos permite validar la importancia de poner a disposición de los mexicanos estas plataformas de inteligencia competitiva que permiten y facilitan la interacción y la promoción de información para la transferencia tecnológica. A nombre de la Red de Oficina de Transferencia Tecnológica de México queremos nuevamente agradecer este espacio a Secretaría de Economía y el impulso que da a la innovación en nuestro país. Recordarles a todos los que nos escuchan hoy que el INCMI es una de las actividades que la Red de Oficina de Transferencia Tecnológica está generando para impulsar la innovación en el país e invitarlos a que se registren y asistan y cualquier duda que tengan estamos con mucho gusto para atendernos. Muchísimas gracias por tu excelente participación, Víctor. Continuando con nuestro programa el día de hoy, les cedo la palabra a Adrián Soto Girón, quien es el director de sistemas de la Fundación de Educación Superior Empresa FESE y en representación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Lanúyes para que nos presente la plataforma de talento Industria 4.0 MX. Adelante, Adrián. Muchas gracias. A nombre de Lanúyes y de la Fundación de Educación Superior Empresa, agradecemos la invitación a este espacio de difusión para fortalecer la vinculación de los actores y plataformas en Industria 4.0. Me gustaría comenzar mostrándoles un video de los resultados que hemos logrado. ¿Te imaginas un mundo donde puedas controlar tu entorno con el simple hecho de pronunciar algunas palabras o que una visita a un museo se vuelva tan real que puedas interactuar con el pasado? Estos escenarios suenan tan asombrosos que hoy en día ya no estamos hablando de ciencia ficción, sino de avances tecnológicos que están transformando el mundo. Términos como Big Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad e Internet de las Cosas son algunas tecnologías que utilizamos en nuestro día a día y muchas veces no somos conscientes de su uso ni del impacto que generan en nuestra realidad, fusionando el mundo físico, digital y biológico. A esta nueva realidad la conocemos como Industria 4.0. Ahora que estamos en el nivel superior y que la Industria 4.0 está transformando lo que conoces, es necesario que identifiques alguna de las tecnologías que protagonizan esta revolución digital. ¿Cuáles crees conocer? Ya sean todas o algunas, en este curso descubrirás datos curiosos y sorprendentes que cambiarán la forma en la que ves el mundo. Tal como acaban de apreciar en el video anterior, realizamos contenidos dirigidos a jóvenes que sin importar la carrera a la que pertenezcan, pueden conocer y contextualizarse en el uso de las tecnologías que están cambiando nuestro día a día. Como un caso de éxito, en el año 2020 iniciamos con 9,237 jóvenes de todo el país. En 2021 cerramos con 20,678 estudiantes de diferentes carreras, desde áreas de la salud hasta las artes y la ingeniería. Y en 2022, gracias a estos espacios y con el apoyo de todos ustedes, vamos por más. Pero déjenme comentarles cómo surgió este proyecto y hacia dónde nos dirigimos. Primero, en 2018 nos dimos cuenta de la falta de mecanismos para evaluar el grado de adopción de Industria 4.0 en las universidades. Y esto no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional, ya que existían numerosas evaluaciones del grado de madurez y adopción de Industria 4.0 en empresas e industria y estaban automatizadas en formularios. Sin embargo, no existían estos modelos para instituciones de educación superior, por lo cual este ejercicio constituyó una práctica pionera en nuestro país y en Latinoamérica, la cual no habría sido posible de llevar a cabo sin el apoyo de la Secretaría de Economía, quien además de impulsarnos en este gran proyecto, también nos proporcionó la vinculación en industrias textil, moldes y troqueles y tecnologías de la información, acercándonos a las cámaras y a las asociaciones empresariales, las cuales son la voz más representativa de las necesidades de la industria. Con estos valiosos aliados, nuestro objetivo fue generar un modelo integral de Industria 4.0 para su adopción en las instituciones de educación superior en México, compatible con las necesidades de la industria a partir de la identificación de las capacidades de adopción de I4.0 y, sobre todo, la alineación de los programas de formación y competencias de sus egresados, para detonar las acciones pertinentes que permiten implementar dicho modelo y reducir la brecha Academia Industria. Sin embargo, para realizar esta tarea, era necesario generar una herramienta para determinar el grado de adopción que permita a las instituciones detectar las áreas de oportunidad para poder trabajarlas de acuerdo a sus posibilidades. Como pueden ver en pantalla y con la herramienta en mano, levantamos la información, establecimos los niveles de adopción tentativos, realizamos una entrevista de contraste y validamos con la información recabada, estableciendo así el nivel de adopción definitivo para las instituciones, dándoles una hoja de ruta personalizada para que las instituciones puedan adoptar hasta 18 herramientas para mejorar su grado de adopción. Agradecemos a las instituciones que nos apoyaron en esta gran labor, las cuales fueron 25 a lo largo de todo el país y los resultados que obtuvimos con ellos, fue como pueden ver en pantalla, en investigación y desarrollo un 62.9%, en docencia 46.15%, en vinculación empresa-universidad 41.35%, en infraestructura, como se puede apreciar, la más baja, con un 35.45%, preparación del profesorado 62.43%, y organización gestión y cultura, también la segunda más baja, con 36.93%. Pero bueno, ya conociendo esto, también pudimos detectar no solo las áreas de oportunidad de las instituciones, como lo acabamos de ver, sino cuáles pueden ser las tecnologías emergentes que requería la industria y estas se muestran en pantalla. De estas mismas se generaron propuestas de mallas curriculares para brindarlas a las instituciones de educación superior. Sin embargo, gran parte de estas instituciones tienen un proceso largo para poder actualizar sus planes de estudio. Por lo tanto, desde la NU y ESFESE se generaron microcontenidos, como los que vimos en el video inicial, con un lenguaje amigable y sencillo, para que cualquier estudiante entendiera el impacto que tienen estas tecnologías, no solo en su día a día, sino también cómo pueden afectar en su futuro ámbito profesional. Dando así el primer paso en reducir la brecha academia-industria y ponerlas a disposición, no solo de estudiantes, sino de profesores y de profesionistas, de los cuales hemos tenido también una gran recepción. Los invitamos a inscribirse en la plataforma de manera gratuita. Estos cursos están disponibles para instituciones, para estudiantes, para empresas, pero sobre todo las instituciones pueden encontrar también la herramienta de evaluación, un plan de seguimiento. También tienen la posibilidad de sufrir la oferta de cursos y eventos, así como publicaciones especializadas. Y en el caso de la industria, pueden encontrar un apartado informativo con blog de industria 4.0, la oferta educativa de las instituciones de educación superior y realizar la vinculación con el talento de las universidades, solicitar colaboración de estudiantes, profesores, en pasantías o prácticas profesionales. Pero, ¿qué sigue a continuación? Bueno, pues sobre todo reforzar la vinculación universidad-empresa en espacios como este, donde los invitamos a sumarse, para poder reducir la brecha y llevar a las instituciones y la industria a otro nivel de adopción de industria 4.0, la cual no será posible si no rompemos paradigmas y barreras de colaboración, pero principalmente sumándolos a ustedes, empresas, universidades y talento, porque son ustedes los que le dan vida a las plataformas y a estos proyectos que se muestran en este espacio. Agradecemos nuevamente la invitación de la Secretaría de Economía a este espacio y esperamos contar con su visita para seguir reforzando estos grandiosos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, por tu excelente ponencia y invitarlos a todos a que se registren, como bien lo mencionó, es de acceso gratuito y pueden beneficiarse ya de estos contenidos para generar talento humano especializado acorde con las necesidades de la industria. Sin más, les cedo la palabra a nuestro siguiente ponente, el ingeniero Juan Benavente. Él es el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles, quien nos va a presentar la plataforma tecnológica denominada MOLMEX. Adelante, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes a nombre de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles. Les estaré presentando la plataforma tecnológica MOLMEX, que gracias al apoyo recibido de la Secretaría de Economía se logró desarrollar y poner en marcha en todo el territorio nacional. Cinco billones de dólares es el valor de este mercado en México, de los cuales solamente trescientos ochenta son de fabricación nacional. El resto proviene de importaciones. Es por eso que MOLMEX tiene el objetivo de fortalecer la industria nacional mediante la identificación de las capacidades productivas nacionales y ofrecerlas a todos los sectores productivos que se encuentren en el país y así poder incrementar estos trescientos ochenta millones de dólares que son solamente fabricados internamente. Hoy en día, todos los productos que utilizamos, un celular, un automóvil, lleva para su fabricación un molde. Por ejemplo, un automóvil lleva más de cien moldes en su proceso antes de ser un producto terminado. Con esto en mente, la plataforma MOLMEX tiene la habilidad y la capacidad de atender toda la industria que se encuentra en México. La industria aeroespacial, automotriz, agricultura, etcétera. Además, esta aplicación es totalmente gratuita y contamos con servicios muy importantes que nos ayudan a fortalecer a México, a localizar la capacidad ofertante con la compradora y a una vinculación inteligente. Para lograr esto, la misma aplicación nos ayuda a mapear todos los procesos productivos que se encuentran dentro del país. Cabe mencionar que para atender este mercado se requiere de cierta maquinaria, habilidades y destrezas, por lo que la aplicación de MOLMEX y con tu mapeo nos ayuda a poder ofertar todo esto de una mejor forma en el mercado nacional e incrementar. Gracias. También la aplicación nos arroja un análisis regional, dentro de los cuales nos apoya a entender cuántas empresas se encuentran en cada estado. Con esto, los compradores pueden tomar mejor decisión sobre en qué parte de México pueden ubicar sus productos industriales para fabricación. En años anteriores, se pensaba que en México no existían fabricantes de moldes y gracias al apoyo de la Secretaría de Economía, hemos logrado no solamente incrementar la producción nacional, sino también posicionar el sector en México, ofreciendo servicios diversos como la validación de las capacidades, la vinculación del talento humano, que es un talento humano muy especializado que se requiere en este sector, y vinculación inteligente mediante empresas ofertantes y empresas compradores. Como podemos observar en este diagrama, la industria automotriz es la que más requiere de estos productos y servicios a nivel nacional. De ahí se pasa a la industria de electrodomésticos, médica y aeroespacial. Sin embargo, toda la industria requiere de los servicios que la aplicación MoldMex oferta, como por ejemplo, contamos dentro de la misma aplicación desde productos de moldes que tienen una alta tecnología para su fabricación, hasta sistemas o piezas de mantenimiento que no requieren de un alto valor agregado para la misma fabricación. Con esta aplicación hemos identificado no solamente dónde se ubica toda esta capacidad ofertante, sino la podemos entrelazar directamente con todas las empresas compradores. El caso de éxito más importante que con el que contamos es que al realizar vinculaciones inteligente, le damos seguridad al sector. Y esta seguridad ayuda, apoya a que se localice más la fabricación de este tipo de productos en el mercado nacional, generando muchos beneficios al país, como creación de puestos de trabajo muy bien remunerados, desarrollo de manufactura nacional de calidad y la creación de conocimiento adicional y también muy importante es la creación de divisas. Es por eso de la importancia de seguir contando con el apoyo de la Secretaría de Economía y todos los actores presentes para seguir consolidando este sector y llevarlo a poder cumplir con toda la demanda interna que se requiere. Como ya vimos, solamente estamos pudiendo surtir un 8% a nivel en el mercado nacional. Por eso, los invito a que participen o se den de alta en nuestra plataforma y nosotros nos encargaremos de hacer el resto. Muchas gracias por todos. Aquí vienen nuestros datos de contacto donde podrán encontrar mayor información o cualquier duda que puedan tener. Excelente. Muchísimas gracias, Juan, por esta excelente presentación. Como bien lo mencionaste, esta plataforma representa una oportunidad para facilitar el intercambio de información sobre capacidades productivas y de negocios entre empresas proveedoras y compradoras en el sector moldes, troqueles y herramientales. Los invitamos desde acceso gratuito. Y continuando con nuestro programa, le cedo la palabra a Oscar Rivera. Él es el presidente del Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de Información, AC, para que nos presenten la plataforma tecnológica Clúster TI. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Y a nombre del Consejo Nacional de Clústeres de Tecnología, Información y Software, agradecemos a la Secretaría de Economía por este espacio para la promoción de la plataforma. La plataforma Clúster y perfilamiento está dividida en dos grandes funciones, precisamente ligadas entre sí, que es el perfilamiento empresarial de las empresas de tecnología de información integradas a sectores clústerizados. ¿Cuál fue el sector que trabajamos? Obviamente, en temas de tecnologías de información e industrias atendidas dentro de este sector. El objetivo de la plataforma nace a partir de una problemática específica. Identificar las capacidades y habilidades de las empresas de TI dentro de la industria clústerizada de tecnologías de información con un objetivo que es la expansión del mercado. ¿Cómo podemos visualizar nuevos mercados en términos de capacidades y habilidades de las propias empresas? Así que el objetivo es el inventario de activos tecnológicos y capacidades de sus asociados a través de los clústeres. La plataforma considera un módulo de información que integra y acopia datos principales de las organizaciones y realiza un tema principal que es el autodiagnóstico de la empresa de TI. Este tema lo que genera es un mapa de ruta personalizado de la empresa comparándose con una empresa promedio de tecnologías de información. Las dos plataformas, perfilamiento empresarial y plataforma clúster, ambas plataformas están abiertas prácticamente al público en general. Están focalizadas al sector de las tecnologías de las tecnologías de la información y aquellas industrias que estén a través de un proceso de clústerización. La plataforma clúster es de bastante ayuda. Vamos a dar un paseo por ambas plataformas. Esta es la plataforma de perfilamiento empresarial TIC. Es una plataforma que está abierta a todas las empresas, no tiene ningún costo y lo único que nos requiere es tener un RFC para hacer un registro y una validación. ¿Cuál es el enfoque? Es un enfoque que tiene cuatro puntos principales que son los datos generales, conocer a qué mercados, productos y servicios está dirigida la empresa y generar un proceso de autodiagnóstico. En este proceso de autodiagnóstico tiene cinco vertientes que es gestión de negocio, gestión contable, recursos humanos, procesos operativos y desarrollo de negocio. Con eso podemos hacer un proceso derivado de estas respuestas y de toda esta información, generar un resumen que solamente, esto es importante, lo conoce la empresa que hace el registro. Estos datos lo que nos va a generar son datos estadísticos que podemos ver en la plataforma clúster, pero esta información es individual y personalizada a cada una de las empresas. Y lo que nos genera en este diagnóstico es este mapa de ruta que comentaba de cómo se encuentra la empresa comparada con una empresa del mismo tipo de tecnologías de información, nos genera unas recomendaciones y esto es de mucha ayuda. Así que si eres un empresario y tu empresa y tu empresa es de base tecnológica, puedes integrarte a la plataforma y correr este proceso de perfilamiento y no necesariamente tienes que estar participando dentro de un clúster. La plataforma clúster está enfocada a aquellas industrias que tienen un proceso de integración a través del modelo clúster. El caso de la administración del clúster, esta plataforma tiene un tema muy importante que trabajamos en conjunto con la Secretaría de Economía, que fue no solamente dirigirla a tecnologías de información, sino que está abierta a los diferentes sectores. En este caso, la información a la que tenemos acceso es tecnologías de información y cada uno de los clústeres. El consejo se conforma de 23 clústeres y aquí tenemos la información de cada uno de ellos con información específica y el estado que cada uno de ellos guarda. Adicionalmente a la administración clústeres, que además está basada en el modelo ESCA, tenemos un dashboard de información que nos puede dar todos estos datos importantes. Así que, repito, si eres una industria clústerizada, los invitamos a que puedan participar y utilizar esta plataforma. Ya tenemos organismos adicionales al consejo de clúster AMXTI, como el Consejo Estatal de Clúster de Baja California, o la Secretaría de Comunicaciones, que utilizan ya esta plataforma al día de hoy, con servicios a requerimientos y necesidades de cada uno de ellos. ¿A qué sectores podemos y convocamos que puedan subirse? Bueno, sectores como aeroespacial, productos médicos, agroindustrial, logística, muebles, automotriz, etcétera, que pueden ser usuarios de esta plataforma. ¿Qué resultados tuvimos acerca de la implementación de la plataforma? Ya tenemos en esos cinco puntos que vimos, una gráfica nacional que nos determina nuestra línea base en términos de lo que hoy, cómo está nuestra industria de TI en cada uno de esos puntos de gestión de negocio. Y eso nos permite establecer estrategias hacia la industria para poder llevarlas a diferentes niveles. El apoyo, ¿qué recibimos de la Secretaría de Economía? Bueno, recibimos el apoyo financiero para hacer el desarrollo, implementación de la plataforma, pero además un proceso de validación del perfilamiento. ¿Esto qué significa? Que validamos a cada una de las empresas que nos dieron información a través de un tercero para poder procesar que la información que tuvimos es netamente válida. Tenemos un proceso de síntesis y hallazgos principales a nivel nacional, que es datos sectoriales muy interesantes por regiones y por sectores de desarrollo a diferentes industrias. Beneficios que recibe una empresa vinculada, bueno, vinculación con talento humano, la validación de la oferta de servicios y la estandarización de procesos para certificación de clústeres. Estos son parte de las secciones de la plataforma MXTI, casos de éxito adicional de las empresas que ya están haciendo hoy procesos de internacionalización. Tenemos tres clústeres que recibieron una certificación ESCA a nivel internacional utilizando la plataforma de administración clústeres, el módulo de administración clústeres. Estos son mis datos de contacto. Estamos a la orden y toda la industria de TI está abierto. Los invitamos a que se suscriban a la plataforma de perfilamiento y aquellas industrias transversales que están dentro del modelo clústerizado. Los invitamos a que se sumen con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias Oscar por la presentación y sobre todo enfatizar la importancia de contar con una plataforma que si bien en su inicio fue focalizada al sector TI, puede llevarse a otros sectores, implementarse a otros sectores y por ello vemos el beneficio de este tipo de plataformas. Además, les agradezco muchísimo a todos los ponentes por su participación. Estoy segura que cada una de estas plataformas brindan oportunidades de vinculación entre la academia, la industria y el gobierno. Y sin más, pues cedo la palabra a nuestro director general, el licenciado Juan Carlos Altamirano, para que nos dé unas palabras de cierre en este evento. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Dan, directora de innovación de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interno de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Lo más importante para nosotros y para nosotros es socializar estas plataformas, que la gente sepa que existen, que las ciudadanas y los ciudadanos conozcan cuáles son sus valores y que puedan encontrar contacto directo con estas plataformas para distintos sentidos que le quieran dar algún emprendimiento a su empresa. Es muy importante reiterar que están al servicio de las y los ciudadanos, que son contactos gratuitos, evidentemente, y que los perfilamientos también son de este modo. Entonces, eso era para mí personalmente muy importante comunicarlo y socializarlo. Nuevamente agradecer este esfuerzo también al equipo de comunicación social y reiterar la importancia de que hagamos uso de estas plataformas, de estas tecnologías, la vinculación entre ellas, con academia, con empresas y con el firme objetivo de poner a nuestro país con un granito de arena que ponemos a la vanguardia. Ir hacia adelante, ir hacia una economía del conocimiento para que nadie se quede atrás. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias nuevamente y quedamos a la orden. Y es importante también, así como pusieron los contactos en todas las presentaciones, dejarlos también por ahí, correos electrónicos, todo el contacto para que algún usuario, alguna usuaria quiera contactar a alguna plataforma, que queden disponibles. Muchísimas gracias. 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 Gracias.